¡Suscríbete! Pues ahí viene don Felipe, que ya le hicieron la biopsia y ahora le van a hacer, o sea, lo van a llevar al laboratorio y cobran 350 quexales por el examen de la biopsia. Pues ya se canceló, ¿verdad don Felipe? Sí, pero ahora hasta allá afuera, discúlpenme mis amores bellos porque aquí nos van a regañar que hagamos video, allá afuera vamos a hablar con don Felipe. Vámonos don Felipe. Bueno, pase, 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 vamos. Ya vengase. Pues como ven ahí viene don Felipe saliendo del hospital, ya le hicieron su biopsia y ahorita nos vamos a ir para el carro o a darle su almuercito primero, ¿verdad? Y después nos iremos para Xochitlpeque. Pero gracias a Dios ya le hicieron la biopsia. Ahora vamos a entrevistarlo, le vamos a preguntar cómo se siente y todo, ¿verdad? Bueno, pues gracias a Diosito lindo, ya salimos del hospital, ya le hicieron la biopsia a don Felipe y no sé si él tiene ganas de hablar, pero después de la biopsia pienso yo que es muy doloroso, muy ardoroso eso, ¿verdad? Entonces, si él no puede hablar, me van a disculpar, lo van a disculpar a él mucho, pero es por lo mismo, ¿verdad? Entonces, si él puede hablar, él dirá. ¿Qué dice don Felipe? ¿Puede hablar o no puede hablar? Bueno, creo que hay unas palabras le voy a decir a tú. Vaya don Felipe, a los esposos Núñez se los agradece. No me voy a dar tanto que pueda suplicar bien, entonces yo quisiera decirle unas poquitas aquí, pues no tanto le cansa mucho la boca. Entonces ahorita le duele el dolor. Le duele mucho el dolor. Le duele mucho el dolor, que usted me está apoyando, que está luchando por mí. Gracias a Dios, que Dios te lo agradezco, que Dios te lo agradezco, que usted me está apoyando, que no hay otro que solo, que usted le está luchando por mí. Vaya don Felipe. Gracias a Dios, como yo ya tengo mamá en mi padre, igual no sé, ya no le quen por mí. Entonces, solo usted es que está luchando. No tenga pena. Está bastante agua, está bastante sed por mí. Por así, desculpe, ¿verdad? No tenga pena. Desculpe. Pero le hice un desayunito. Sí, ahorita, gracias a Dios, echamos un desayunito. Y ahora vamos a ir a su almorcito. Gracias a Dios que ya echamos un desayunito. Vaya don Felipe. Y ahorita ya salimos de nuestro compromiso. Y están luces. Entonces, ahorita, gracias a Dios que ya nos salimos afuera. Ya estamos afuera, en el parqueo, ¿verdad? El parqueo, exactamente, el parqueo y estamos aquí. Sí, como pueden ver, allá se los voy a mostrar para que vean que sí, venimos al Roosevelt. Allá está, pero no se divisa mucho por los árboles. Por los árboles. Ajá, pues, pues, vieran, mis amores bellos, de que don Felipe yo lo miro contento, aunque tiene un poco de ardor y dolor, ¿verdad? Porque después de la biopsia me imagino que es muy doloroso eso. Sí, ajá. Pero, él le dejó la doctora una receta para poderle comprar. Eso es para el dolor y antibiótico para lo de la biopsia, ¿verdad? Porque eso le quitan dos pedacitos del paladar. Y entonces, para que no le duela mucho y para que le seque rápido, hay que comprarle ese medicamento. Y entonces, y se pagaron 350 del, porque la biopsia ahora se la van a hacer en lo privado. Entonces, don Felipe, perdone la molestia, ¿será que les puede mostrar la tarjetilla a los suscriptores? Y dándole siempre gracias a los esposos Núñez, porque ellos fueron los que mandaron para el viaje y para la biopsia, ¿verdad? Ahí está, miren, 350 de la biopsia, que ahora se va a hacer a lo particular. Y dentro de 15 días nos dijeron que van a llamarme o a, sí, a llamarme para venir a traer el resultado. Y ahí nos dirán si sí va a haber al fin operación o no. Entonces, hay que estar esperando a ver cuál va a ser la obra de Dios, ¿verdad? Él es el que hace la obra. Él es el que hace la obra, exactamente. Sí, padre. Y entonces, eso es lo que yo les tengo el día de hoy. Entonces, fueron 800 del viaje, más 350 de la biopsia, porque de una vez se pagó, ¿verdad, don Felipe? Serían 1,150. Más comida, muchas gracias a los esposos Núñez por esa bendición que le mandaron a don Felipe y que Dios los bendiga, porque ahí vamos a ver si nos alcanza para comprarle el medicamento. De una vez se lo compramos. Por eso les digo 1,500, porque fueron 800 del viaje. 350 de la biopsia, 1,150. Más desayuno y almuerzo, 100 quexales, pongámosle, 1,250. Entonces, quedarían 250 para ver si se le puede comprar con eso su medicamento, don Felipe, para de una vez llevarlo. Entonces, yo agradeciéndole mucho, en primer lugar, a nuestro señor y también al hospital, ¿verdad? Porque quiera o no, lo atienden como debe de ser. Y también a los doctores y a los esposos Núñez, porque ellos enviaron para estos gastos. Entonces, que Dios los bendiga a todos y que Dios le multiplique a los esposos Núñez. Y vamos a ver cuánto vale esa medicina y a don Felipe. Entonces, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Ahora, solamente me queda, antes de finalizar con el video, saludar a Consuelo Sánchez. Vive en Tocaches, San Pablo, San Marcos. Ella me encontró aquí en el hospital. Me felicitó por tener unos hijos excelentes y me dio ánimo y apoyo moralmente para seguir adelante. Porque, como dice ella, aunque les hagan lo que les hagan, ustedes sigan adelante. Porque ustedes lo hacen de todo corazón, me dijo mi muchachita linda. Y no la grabé porque ella no quiso. Pero, que Dios bendiga a Consuelo Sánchez de Tocaches, San Pablo, San Marcos. Gracias mi mamita linda, que Dios la bendiga. Y también un agradecimiento muy grande a Miriam de Yucatán. Gracias mi muchachita linda, Miriam de Yucatán, por todo lo que me mandó. Que Dios la bendiga y que Dios la proteja de todo mal. Que Dios le multiplique lo que ustedes con uno. Y también con mi gente de aquí de Guatemala que lo necesita. Usted siempre ha apoyado también y muchas gracias. Y nos vemos, don Felipe. Muy bien, quiero decir, gracias, usted me está apoyando. Bueno, don Felipe. Buenos días. Gracias. Y los invito a que sigan viendo los videos de Mamá Geno. Que le den clic a la campanita. Y no se les olvide el número de teléfono. Para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Es el 4602-4395. Y también así a los guiros chispudos. Que es el 4159-2705. Hasta una próxima, mis amores hermosos. Adiós, don Felipe. Bueno, pues. Gracias.